Según explicó el alcalde de Algeciras, José Ignacio de Andalucía, la última Junta de Gobierno celebrada el pasado viernes, una vez finalizado el taller en el año 2011, se presentó toda la documentación ante la Junta de Andalucía y se procedió en 2013 al abono de la cantidad de 420.000 euros por el desarrollo del taller de empleo. Posteriormente, en 2016, la Junta acordó el inicio del reintegro por importe de 4.300 euros correspondiente a facturas no formalizadas. La Andalucía añade que esta sentencia es otro indicativo más de la buena gestión que ha llevado el actual equipo de gobierno en esta materia, a pesar de las incesantes trabas puestas por parte de la Consejería de Empleo del Ejecutivo Autonómico anterior, con una excesiva fiscalización que ha dificultado el normal desarrollo de los planes de empleo en Algeciras.